La trabajadora de Estados Unidos en el Perú, Rose Likis, ha señalado que la recompensa ofrecida por el gobierno norteamericano por la captura del cabecilla terrorista Eleuterio Florezalo, alias camarada Artemio, será entregada a civiles. Esperarán las recomendaciones del gobierno peruano para determinar a quién le corresponde recibir los 5 millones de dólares. El hecho de haber capturado a Artemio, uno de los líderes de este grupo de asesinos, felicitamos al gobierno del Perú y a las fuerzas de orden, la policía, las fuerzas armadas por esta gran victoria. Ahora su gobierno decidió entregar la recompensa al estado peruano y ahora se está ofreciendo otra nueva por nuestra cabecilla. Bueno, el sistema que tenemos es para los que cooperan, son civiles. Entonces nosotros vamos a considerar la recomendación que recibimos de las autoridades, pero esta recompensa va a gente afuera del gobierno, los civiles que cooperaron en este esfuerzo. Y voy a pedir que entiendan que vamos a mantener esta información en reserva. Sigue vigente la recompensa para el otro comandante en el RAI, el señor muy conocido José, y que esperamos que también podemos tener otra victoria cooperando con nuestros socios en el gobierno.